El conjunto de industriales barrió a Granmen su compromiso particular efectuado en el Mártires de Barbados. En los dos juegos los azules supieron venir de abajo y aguarle la fiesta a los granmenses que en los dos enfrentamientos llegaron al noveno ganando. En el primer partido un honrón de Lisbán Correa con hombre en circulación fue el puntillazo final para la victoria, mientras que en el segundo, con tres abajo en el marcador, los leones mostraron su poderío ofensivo para empatar y llevaron así el juego a extra inning, anotando las tres carreras definitivas del encuentro. Las victorias azules fueron para Fran Herrera y Andy Rodríguez y las derrotas para el cerrador Carlos Santana. El lanzador granmense no se ha mostrado bien en este inicio de serie y carga con los tres reveses de los alazanes. A la ofensiva se destacaron los industrialistas Correa y Steyler Hernández y los alazanes Raico Santos y Guillermo Avilés. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias por ver el video.